Hola que tal amigos una vez más saludándolos a todos mis suscriptores del canal en esta ocasión me encuentro con mi amigo Pablo Esteban quien está a punto de sacar su primer sencillo le recomiendo que vean su vídeo oficial y se los presento amigo Pablo como como está el día de hoy que tal que tal saludo a toda la gente que pueda estar checando viendo este vídeo muchas gracias por la invitación compa Sánchez aquí estamos mucho gusto estamos muy bien esta tarde y muy ansiosos ya por presentar el nuevo tema que tenemos ahí en espera que se llama eso eso así se llama el primer sencillo así lleva ese nombre por título le puso mi amiga Maiter Rodríguez un saludo para ella es la gran amiga y compositora de ese tema que se llama eso para la gente que lo quiera seguir tiene una página o algo fíjate que si tenemos ahí en Facebook me pueden encontrar me pueden seguir por favor como Pablo Esteban Oficial así está la página de su servidor cada vez que puedan tener chance de entrar compartan las publicaciones de su servidor que ahí vamos a estar subiendo con mucho gusto ya sea fotos en eventos que estemos lo más reciente que vamos a estar sacando también próximamente con favor de Dios ahí lo pueden encontrar como Pablo Esteban Oficial así es amigos como quiera aquí en la descripción les voy a poner un enlace de su página para que estén atentos ya que se vienen cosas buenas el video se lo recomiendo está excelente la verdad que sí lo grabamos hace 45 de agosto cuando se grabó aquí en Nuevo León estamos en Nuevo León en esta entrevista se está haciendo en Nuevo León pero está muy chido el video la verdad se les va a gustar y obviamente si es así que hagan el gran favor de compartir que eso es lo que nos ayuda a nosotros los cartistas para seguir dándonos a conversar más con la con la raza con los plebes ¿cuántos años o ya tienes aquí en esta carrera? mira tengo ya en este octubre son 8 años de carrera y de estar avanzando en el caminito de estar en este unito medio artístico ya son 8 años empezamos un 26 de octubre del 2012 y un artista en el que te hayas inspirado o sea inspiración que me gustaría llegar a ser como él algún día pues esa es una pregunta mi ídolo mi artista favorito el señor Valentín Melisalde en él me inspiro mucho de hecho no se pueden ver la forma del sombrero también es una forma que él utilizaba él es la persona en la que me inspiro para seguir mi luchita mi sueño y poder lograr ser alguien importante en el medio ok yo supe que tú participaste en un concurso de dobles o algo así de Valentín Melisalde es cierto sí es cierto eso fue en el 2007 en el programa pura energía con Jesús Soltero fueron mis inicios ahí bueno no mis inicios perdón ahí fue por experimentar fue en el 2007 ahí en Multinavios Televisión ahí estuve presente porque eras admirador de su música y querías exacto la primera canción que yo canté digamos que a la luz pública fue la de Te Quiero Así y ahora que estás sacando tu primer sencillo cómo te sientes tú el dejar de seguir a ese ídolo y enfocarte un poquito más en tu música cómo me siento me siento muy feliz más buenos a ver pero sí me siento muy feliz porque digamos que está en un proceso de cambio o de transformar de sacar ya una línea o un estilo propio de ofrecer al público canciones nuevas esta canción es inédita me la otorgaron y nadie nadie la canta más que su servidor obviamente después la pueden grabar más gente pero es un tema inédito exactamente y me siento muy a gusto muy feliz y con muchas ganas de avanzar de seguir avanzando y estar constantemente en la lucha que es parte de esta carrera si no y es un camino muy largo en el cual pues no deben de darse por vencidos porque muchos piensan que la cantada es fácil la verdad si hay mucha gente que cree que si es fácil y no la verdad no es fácil si lleva sus ejercicios su tiempo y dedicación este compromiso mucho compromiso porque tienes que sacrificar muchas cosas tu tiempo de paseo tiempo de digamos de cotorreo con tu gente con tus amigos amistades todo familia a veces tienes que sacrificarte de hecho a mi me tocó dos años que tuve que ir a cantar y mi madre cumplía años y tuve que recordarme de ir de ese lugar o sea tuve que salir hacia los eventos y cumplir pues es parte de la carrera si y has compartido escenario o eventos así con algunos artistas conocidos pues mira el que ahorita ya es muy muy famoso es mi compa Leandro Ríos a él lo conocí en el 2014 en un evento de una estación de radio por internet en el parque España yo lo presenté ahí yo acabé de cantar mi show y después siguió él con él compartí escenario en el 2018 fui a Minano Bolión se llamaba el primer mitote cultural ahí conocí a la guayabita, los plebeyos, a don Catarino Leos fue una institución de la música a Homero Guerrero de Junio también a los cadetes otro a Paco Barrón, perdón, a Alma Barrón, a Alma, al señor, el papá de ella también estaba ahí al compa Antonio Tanguma, un saludo al compa Antonio Tanguma que ahí le tuvimos el gusto de saludarlo también ¿qué más? ¿qué más? han sido varios eventos, sí, sí, hemos tenido ahí la interacción con otros grandes amigos artistas también del medio y entonces este video y primer sencillo que vas a promocionar ¿qué nos puedes decir de un adelanto que nos puedas dar o algo? pues mira, esta canción a mí me la otorgaron el año pasado yo empecé a buscar amistades que son grandes compositoras y compositores también y en este caso fue mi amiga Maytara Rodríguez como le dije, un saludo para ella y agradecimiento por haber confiado en su servidor para esta canción yo se la pedí hace un año estando de viaje, andaba fuera del país y me envió ese tema y la anécdota es que apenas iba en el inicio, apenas iba en la mitad de la canción y le dije, esa canción, esa me identifiqué con lo que dice la canción parte de lo que dice me ha sucedido a mí, también por eso es que elegí a agarrar esa canción y me la facilitó y ella me dijo, sí, se llama eso, eso, así, dijo, sí, así, eso dije, ah, bueno, esa canción la quiero y te digo, tardé un año para poderla grabar es como digo, mucho sacrificio, mucha lucha por el sueño y gracias a Dios ya se cristalizó, ya se logró y ahorita ya estamos a unos cuantos días de estrenarlo en el canal de Compas Sánchez Music, ahí lo pueden encontrar también y aunado a la página de su servidor, Pablo Esteban Oficial ahí también van a ver el link y también pueden ver el video ese video lo vamos a estrenar el 25 de septiembre realmente yo ya lo vi, se lo recomiendo ahí en la página de mi amigo Pablo Esteban como les digo, aquí abajo les voy a poner un enlace de su página para que vean el promocional que está muy bueno realmente a la modelo un saludo a la modelo Nubia, Servoni Nubia así es mi amiga, el nombre de ella también es fanática del señor Valentín Isalde, mi ídolo y ella fue por la participante o la que participó en el video que la verdad, nunca había hecho un video profesional ya gracias a Dios lo dice, me gustó hacerlo y salió muy padre salieron buenos los resultados sí, salieron muy buenos resultados y también un saludo a Paco Lugo que es el realizador el que hizo el video hizo el video y también el tema ahí en su estudio también un saludo para Paco Lugo para todos los colaboradores espérenlo muy pronto este 25 como les digo, no olviden suscribirse a mi canal compartir, regalarme un like todo es gratis y vamos a apoyar aquí a mi amigo con este video y supremo y sencillo con el cual se va a despegar para arriba y gracias a ustedes que siguen viendo este canal les mandamos un saludo hasta Estados Unidos México, Honduras, Chile, Guatemala Guatemala, Colombia, El Salvador a todas partes hasta donde llega la señal los invito a que escuchen este video y sigan su página y nos despedimos con un saludo para todos saludos para toda la gente que sigue este canal por favor produzcan el video cuando ya esté en las redes sociales en la página Pablo Esteban Oficial y en el canal de mi compa Compasánchez Music ahí puede encontrarlo y la canción dice más o menos así eso que se llama amor y que contigo lo estoy arriesgando le ha jugado chueco le ha mentido tanto que termina casi siempre lastimado ahí quedamos próximamente próximamente Pablo Esteban Pierro compasánchez jajaja